¿Ves? Aquí por ejemplo, esto tiene tiro. Son las hastilleras. Va a pegar el tiro y ya se sabrá más por aquí abajo. Están a salvo. Son recorridos por el cinturón de hierro, en el tramo de la zona de Bequeo-Sensulo. Hemos visto aproximadamente 20 búnkers. Bueno, búnkers, nudo de la metralladora, construcciones en hormigón de la guerra subir. Y bueno, vemos que a casi todas les falta la parte superior que se desmontó. Hace que en el 48 y el resto pues se conservan bastante decentemente. Vemos por los números que tienen que haber unos treinta y tantos o más y hemos localizado aproximadamente 20, o sea que nos quedan todavía por buscar. Quedaría el tramo de la zona de Altamira y demás que eso pues tenemos en un techo de hormigón. Lo que pasa es que lo que eran las travisas estaban hechas con vías de tren. Todo ese hierro en el 48 desmontaron. Lo que son las paredes no, pero los techos que tenían travisas de tren y eran vías de tren. Eso es para recuperar ese hierro. Y buen dia, ¿verdad? Tiempo de tren. Tiempo de tren. Tiempo de tren. Y, estoy muy bueno. Tiempo de tren. Momino, el Tierra. Paso de tren. ¡Adiós! Música Habíamos visto los puntos que había, el 37 marca, hemos visto el 18-20, nos hemos saltado 17 aquí como ver para atrás Hay otra época Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.